all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación análisis de los índices globales lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas un momentito visto yo ya he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto perdón no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional o raii hola 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 a todos chicos y chicas bienvenidos hola daniel master buen tiempo aquí estoy no he ido a ningún sitio que estoy chicos bienvenidos hola rafael hola andrés gustavo hendrix pablo jaron buenos días chicos juan carlos william que tal estáis todo bien vamos a comenzar el análisis como digo ha habido una noticia sale dentro de buenos 50 minutos del canadiense que ya sabéis que parece que está bastante fuerte se ha puesto fuerte un poquito el canadiense y un retroceso era difícil la rotura del 1 30 que la aguantará era complicado no es fácil hola brayán hola manuel caorio bienvenidos oscar welcome gustavo entonces lo que decía el dólar cad que atentos a la noticia de las dos y de las tres y media porque puede generar un movimiento interesante el canadiense a mí me gustaría la verdad para un retroceso en venta en la zona del 30 40 quizás pueda ser una zona importante 30 40 puesto vale hola tito charly si sofía estamos a partir de hoy ya tengo han terminado toda la historia aquí y ya estamos de vuelta es 1 de septiembre y ya tengo todo esto otra vez disponible sí entonces perfecto lo único que hoy ya hasta el lunes no habrá más sesiones tenéis que aguantar en tres días y el fin de semana y por supuesto el no fan pero tenéis que vosotros solitos ser capaces de de no hacer nada extraño vale sobre todo buenos días franco carlos lo hacía bajando la montaña suave y a pleno gracias franco bueno interesante el 30 40 el 30 50 en el dólar contra el canadiense libra yen muy fuerte libra dólar fuerte euro dólar fuerte euro no tan fuerte como la libra pero sí que tienen fuerza en el oro subiendo parece que va a romper él el 94 y no está en ello ya estoy de vuelta si me lo voy a llevar sofía y a lo mejor el viernes abro allí un directo me voy a la montaña si la verdad es que es cierto me voy a la montañita a tirarme rodando por la montaña así como una pelota el viernes os lo diré donde de momento sorpresa estaría bien que si pudiera abrir es posible que el viernes pueda abrir un momento la sala pero no os prometo nada vale me lo llevo gracias harold entonces índices globales vamos a empezar por europa primero voy a empezar por los que están más débiles para mí hola adriano la rafa que va a ser primero el ibex ibex 35 esto es en semanal muy muy débil hola david buenas muy débil el ibex 35 vale niveles importantes para estos días 6720 y el 7.330 para mí mientras el precio siga por debajo del 7.300 estoy bajista en el ibex 35 vale esto es el ibex y muy rápido chicos porque esta sesión además va a ser más cortita media hora 40 minutos hola kiko por supuesto gracias manuel volveré entero volveré entero voy a hacer descenso en realidad downhill es lo que voy a hacer allí o sea que no voy a hacer nada más que eso gracias hola rafael excelente gustavo si ya la tienes hecha olvídate dice hoy hice la meta de la semana con el dólar kata hasta el 1 30 pues ya está pues olvídate tú mismo lo has dicho la meta de la semana está conseguida olvídate el resto de la semana disfrutar el tiempo es muy importante más casi que el dinero el dinero es importante pero el tiempo también el dax que comenta pues no lo veo yo muy limpio el descuento puede ser no lo que te refieres eso sí oscar el descuento voy a ir paso a paso porque lo voy a mirar ahora el dax vamos primero con el ibex ibex 35 gracias david ibex 35 mientras se mantenga por debajo del 7.000 122 obviamente para mí estoy bajista vale sabía que quieto no te ibas a estar gracias manuel hay que aprovechar que no hay nieve ahora daniel yo estos días me hice una roto en moto por la montaña una ruta entiendo en moto por la montaña y cuando acabé de trazarla en el google maps me di cuenta que subía para después bajar el 382 del fibo y después volví a subir me quedé loco muy loco será que hasta las carreteras usan fibo claro daniel por supuesto tú 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 eres fibonacci tú tú eres fibo tienes vivo en ti mismo tú eres vivo daniel tú tienes la relación todos lo tenemos el ser humano la naturaleza fibonacci está en ti aunque no quieras luego lo miramos adrián y es verdad es cierto lo que os digo un día lo hacemos la prueba no lo que pasa daniel es que las montañas en la naturaleza el agua las los cambios de las montañas todo sigue unos patrones una fractalidad sigue unos patrones sigue una tiene como un por algo es vale por algo es el golden ratio vale entonces el ibex yo bajista estoy ya lo sabéis me gusta para ventas estoy bajista máximos descendentes vamos a ver si termina de romper aquí el 6.800 6.900 y una vez que caiga ese nivel pues prácticamente se abriría el camino hasta si cae ahí abajo esa zona del 6.700 6.800 siguiente nivel 6.500 incluso el mínimo que se hizo en marzo vale todos somos aureos quieres que hable sobre eso diego paso de analizar nada hablamos sobre eso vale ahora ahora os comento algo si queréis todos somos aureos manuel es así es exacto las olas las hojas las nubes el brócoli el desierto tus dedos la relación que hay de aquí a aquí es 618 lo que hay de aquí a aquí lo mismo 618 de aquí 618 de aquí aquí todo eso tiene ratio dorado vale fibonacci se llamaba leonardo de fibonacci de hecho era italiano y os recomiendo también que miréis leonardo da vinci que también trabajó mucho los ratios dorados esto es ibex estoy bajista pero el 6870 a ver si lo termina de romper vamos a mirar ahora italia otro día hacemos un especial de fibo si queréis diego y os voy a traer 10 ejemplos locos que no os imagináis que tienen el ratio dorado vale o el ratio aureo edificios construcciones el monitor que en el que me estáis viendo el móvil la pantalla del móvil el dni el carnet todo eso si tú divides una esquina por entre otra te va a dar una un ratio dorado golden ratio la relación vale entonces italia no está tan débil como españa de momento lo que parece el índice vale no está tan débil como españa vamos a hacer una sesión de fibo especial voy a hacer dos de hecho una donde repase otra vez la estrategia y lo explique porque mucha gente que me lo pregunta y le mando al vídeo del 2017 2017 18 que es muy bueno pero que habría que actualizarlo y dos vamos a hacer una para que veáis la relación de fi que es realmente el número se llama y pues dónde en qué cosas está y a ver si eso ocurre algo porque puede dar alguna buena idea pregunta cómo detectar una zona de liquidez que debe ser tomada por los institucionales no se puede iversen eso no se puede hacer porque yo no veo la cuenta de los institucionales yo no sé lo que hacen los institucionales no lo puedes saber es imposible déjate de palabras bonitas iversen y céntrate en soporte y resistencia en acción del precio en velocidad te puedo dar alguna respuesta pero cómo detectar una zona de liquidez que debe ser tomada más la pregunta es un poco si lo piensas iversen enrevesada tú mismo te estás liando hola joan primero tú no sabes lo que los institucionales están haciendo pero bueno si quieres que te diga dónde puede haber más liquidez o menos siempre donde más acciones va a haber donde más gente van a tomar decisiones normalmente van a ser en los extremos los máximos y en los mínimos porque aquí va a haber mucho interés iversen y abajo también va a haber mucho interés es decir en el máximo anterior y en el mínimo anterior ahí es donde más interés hay tanto en institucionales como de retail como de quien sea vale entonces donde puede haber zonas además es que es una pregunta es todo muy relativo eso te tiene mucho muchas que te lleva a más preguntas entonces lo primero es que tú no puedes saber lo que van a hacer los institucionales tú no sabes no tienes su su libro tú no tienes sus inversiones no no sabes lo que va a hacer tú no puedes ver las operaciones de nadie y menos de los institucionales entonces lo que yo te recomiendo y recomiendo a todo el mundo claro es que iversen eso es muy me haces la típica pregunta como no te habrás hecho un curso que te han vendido que es para de cómo encontrar las zonas institucionales no se puede que no se puede que no te vendan la moto siempre máximos y mínimos aquí en esta zona de arriba yo sé que hay interés y no necesito hacer ningún curso porque ya te lo estoy diciendo aquí debajo sé que va a haber interés porque porque son las zonas donde tu psicología va a cambiar si rompe el máximo anterior das por hecho que va a estar alcista vas a cerrar ventas vas a empezar a comprar vas a cambiar de posición vas a tomar una decisión entonces en esos máximos y mínimos importantes ahí es donde hay mucho interés y es uno de los sitios donde puede ir el precio y donde esos institucionales pueden cerrar o abrir sus operaciones pero también pasa en los rangos cuando hay una base muy grande y vuelve a testearla pero como digo no se puede o sea que no que nos digan que se puede porque no se puede vale master para scalping en qué temporalidad lanzó el fibo pues un minuto cinco minutos diez minutos quince álex no hay indicadores mágicos el único indicador de más precisión es el precio así es vale entonces otro día hablamos de eso vale porque no quiero distraerme demasiado me alegro álex te deseo buena suerte con tu inversión en zoom que vaya todo muy bien otro día hacemos otra clase de este tipo de cómo encontrar las zonas donde hay más puede haber más actividad italia está débil no tanto como el ibex 19 mil 770 mientras se mantenga por debajo yo estoy bajista bien martín buena venta en el dax entonces yo sigo bajista mientras siga por debajo al menos del 19 mil veis que tengo un par de ventas ahí de hecho mantengo los trades estoy en venta estas son las operaciones que tengo abiertas en los tres índices italia francia y españa buenos días desde neiva un saludo caesar positivo pips para todos gracias bendiciones bueno lo que os estoy comentando para que veáis que yo estoy vendido ya porque me gusta esta zona de venta vamos esta zona este descuento que dio antes no lo veo para mí como un descuento en los índices ya están haciendo máximos descendentes los índices los índices europeos zonas de liquidez como le he dicho a iversen pues si esto sube y saca mis stops por ejemplo pues ahí va a haber liquidez y es una zona del tanto si sigue para arriba como si se da la vuelta máximos y mínimos ahí es donde hay interés sobre todo entonces mientras siga por debajo del 20 mil italia estoy bajista la verdad bajista vamos a francia ahora francia no está tan débil como italia o españa si os dais cuenta perdonad entonces lo que pasa que el 5000 ha defendido muy bien el 5165 está defendiendo muy bien en francia y aunque está haciendo máximos ligeramente descendentes los mínimos también son ascendentes entonces probablemente de los trades que yo tengo aquí este sea de hecho está haciendo una especie de triángulo no también hay un interés un pequeño interés comprador entonces está un poco sucio y sería interesante verlo por fin salir de alguna de estas zonas 4837 a ver si lo termina de romper esa zona sería importante esos son los dos niveles para mí en francia de momento lo sigo viendo bajista vamos a ver si termina de decidirse por uno de los lados pero no está tan débil como otros índices vamos a mirar alemania ahora alemania también dentro de lo que cabe y cuidado porque tiene correlación con con el sp500 con el ibex con el nasdaq con los índices americanos el dax alemania sigue siendo una economía muy muy importante en europa y bueno el 13200 es una resistencia también muy importante pero que viendo cómo está no sería para el largo plazo uno de los índices que yo que yo recomendara digamos para venta porque no no están no está tan débil como el resto ahora miramos el intradía momento el dax como veis no tiene tanta debilidad pero vamos a ver varias cosas importantes también si queréis miráis siempre a la izquierda que esto es lo que yo siempre recomiendo también hay que mirar a la izquierda donde estamos ahora en un punto en el cual con anterioridad tuvimos una bajada bastante importante estamos justamente ahí en esa zona por ende sabemos que puede repetir el comportamiento puede repetirlo no tiene por qué pero puede repetir el comportamiento 13200 ahí lo dejo eso es otra cosa también interesante pero hasta que no cambie la serie todavía estoy con peligro con cuidado a la hora de hacer ventas hay cierto peligro para el largo plazo para swing como digo vale no para si queréis hacer intradía vale perfecto pero para el swing para dejarlo correr un tiempo un trade de más de medio plazo dejarlo unas semanas o un mes o demás pues debe para mí de romper el 12.624 hola freddy cómo estás muchos pips para vos pues aquí estamos en el fregao el verano ha sido un verano atípico un verano extraño creo que para todos igual no cierto Dime a sec Dime a secundaria Dime a secundaria ha sido un verano atípico Freddy porque creo que para todos igual ha sido un verano bastante extraño por el tema del virus y demás entonces bueno vale vamos a seguir como digo tener cuidado con el dax porque a largo plazo el dax no está tan fuerte vale vamos a mirar ahora un momento eeuu el nasdaq está como loco esto es una locura como está es imposible de parar no tiene ningún tipo de sentido como está el nasdaq don dudad perdonarme chicos que he tenido una pequeña distracción un segundo solo vale ok lo que os digo esto no tiene ningún sentido pero pero tener en cuenta que en algún momento tendrá que llegar el momento de la gravedad no el momento de que pueda caer porque esto es una burbuja esto es totalmente una burbuja total y absoluta no tiene ningún sentido esta fuerza pero yo no voy a vender este índice porque está muy fuerte entonces vender ahora este índice me parece muy arriesgado vale eeuu tener mucho cuidado con eeuu está muy fuerte si quisiera vender un índice sería el dow jones podría ser a lo mejor el dow jones que está un poquito más débil el s p 500 si cae por debajo del 3400 pero está bastante débil si está bastante parabólico gracias jonathan me alegro mucho que te gustara la clase de ayer freddy nos veremos el lunes que viene porque yo salgo justo mañana bueno chicos moraleja que tengáis mucho cuidado sobre todo con la volatilidad porque si empiezan a caer los índices fuertes la volatilidad puede subir la volatilidad podría subir y el oro podría subir también bastante entonces os recomiendo que tengáis mucha precaución por supuesto freddy esa burbuja está claramente influenciada por el capital que está metiendo eeuu y demás reino unido también parece más débil cierto bien visto pablo el fuji está bastante también débil y de hecho ha roto el 5900 es un trade que me gusta pablo este trade en el fuji yo justo no estoy dentro pero me gusta este trade por debajo del 5925 mientras siga por debajo estoy bajista hola eddie entonces para terminar el oro chicos si se mantiene por encima del 1943 43 yo estoy alcista fijaros que ha roto esa resistencia del 43 que es importante y ya estamos otra vez a punto de llegar a la del 94 que también es muy importante vale estoy alcista el oro all right y chicos y chicas ha sido un verdadero placer como siempre os tengo que dejar ya lo sabéis espero que os haya gustado mucho la clase espero que tengáis una excelente semana yo os veré el lunes de nuevo estaré aquí con vosotros muchas gracias a todas las personas que nos veis en directo y en diferido todos los días os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos el lunes con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con la familia trader tito charly un servidor y por supuesto dic mil hasta el lunes chicos un abrazo a todos gracias pablo buen trading chao chao